El Instituto Profesional Araucano realizó la ceremonia de titulación promoción 2014, carreras técnicas de nivel superior. Ocho funcionarios del IPS recibieron su título profesional en carreras tales como técnico en seguridad social y previsional, técnico en administración de empresas, técnico en prevención de riesgos. Estamos en la titulación de ocho funcionarios del IPS y del ISL. Ellos estudiaron mediante e-learning tres carreras que durante dos años estuvieron estudiando y practicando con los monitores y con los profesionales que para la ocasión se les otorgó. La verdad que estamos muy satisfechos. Esta es la primera experiencia a nivel masiva de enseñanza a través de e-learning, de manera que tanto para la caja de compensación araucana como para el Instituto Profesional es un avance, es una gestión que se realizó durante mucho tiempo para poder concretarla. Hoy día la vemos con ocho nuevos titulados, de manera que la gratitud, los agradecimientos a los que lo hicieron posible y especialmente las felicitaciones a los alumnos. Verónica Gallardo, estudiante de seguridad social, valoró esta oportunidad ya que lograron la obtención de un título profesional. La conclusión de una actividad que empezó desde el impulso gremial ya con las asociaciones nacionales en un esfuerzo conjunto con los servicios públicos y hoy día podemos tener la oportunidad de quienes no pudimos en su determinado tiempo de terminar nuestros estudios, de poder nivelarlos, tecnificarlos y profesionalizarlos. Bueno, para nosotros como alumnos, lo estábamos comentando recién, son situaciones bien encontradas, porque nosotros empezamos primero haciendo la pega y después nos tecnificamos, o sea empezamos al revés, era nuestro mismo trabajo pero hoy día reconocido a través de un título profesional. En la titulación se encontraban presente Juan Humberto Marín, Ceremi del Trabajo, Región de Aysén, Víctor Álvarez, Director del Instituto Profesional de Araucana, Sede Osorno, Víctor Álvarez, Director del Instituto Profesional de Araucana, Sede Osorno, Carlos Barría, Gerente de la Araucana, Sucursal Puerto Montt, Guillermo Andrade, Agente de la Araucana, Coyhaique, y Mario Mayorga, Agente de la Araucana, Puerto Aysén.